Mira, ya existe en Costa Rica un incentivo fiscal para las empresas privadas que quieran contratar a personas con discapacidad, el cual se contempla en la ley 7092. ¿Qué pasa? Que el incentivo para alcanzarlo es muy burocrático, lleno de trabas, y eso desestimula a las empresas privadas. Ningún empresario privado quiere que llegue a una comisión calificadora a estarle diciendo qué hacer o qué no hacer para contratar a una persona con discapacidad. Entonces, esto ha vuelto inaplicable e ineficaz este incentivo. Mi proyecto lo que busca es eliminar requisitos, empezando nomás por eliminar la comisión calificadora, que sea una relación entre privados, entre la empresa privada y la persona con discapacidad, mediante un dictamen médico de la Caja del Seguro Social que se pueda mandar a Hacienda para que la empresa pueda deducir de los impuestos de la renta los salarios de las personas con discapacidad. Ese es el espíritu original de la ley 7092, que nunca se ha puesto en práctica por lo engorroso del trámite. Eliminando nosotros trabas y requisitos, se hará más potable la contratación de empleados con discapacidad en empresas privadas. Tenemos que decir...